Ya ves, el día no amanece, volando como lleneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calma, cantar, siempre cantar, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y el coma que nadie le canta. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respiran con el asma de un viejo abandono. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena, no canto. Canta, garganta con arena, lastima en tu pena, con su blanco bandamón. Canta, la mente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que te robo el fuego del cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, en tango algo insolente, hiciste que a la gente te duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango, equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Ya ves a mí, y a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena, no canto. Canta, que cual es de condena, al lastimar tu pena, con su blanco bandamón. Canta, que cual es de condena, y aunque te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que cual es de condena, un verso te dejó. Gracias. 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 Gracias.